¿Quién soy? ¿Realmente quién soy? ¿Por qué se borraron mis recuerdos? ¿Por qué no puedo recordar? ¿Quién soy, Virgen Santa? Virgencita mía, por favor, ¿quién soy? Buenos días, señorita. ¿Ya quiere desayunar? No, socorrito. ¿Y Alex? ¿Ya se fue? Ni modo. Iré yo sola. ¿A dónde va? De pronto sentí la necesidad de ir a la iglesia. Pero, señorita, señorita, señorita. Virgencita mía, pero ¿cómo pude olvidarme tanto tiempo de ti? Tú sabes que esta cabeza mía no funciona bien. Necesitaba verte, contarte mis angustias, mis temores. Virgencita linda. Una limonda para este hombre que no ha comido desde ayer. Yo no mantengo vagos. Virgencita. Virgencita. Esto como que va a estar de la fregada. Una limonda. Al fin que me encuentro, Paloma. Esta vez no te vas a escapar. No. No. Suélteme, por favor, suélteme. No, Nez, Palomita. Tú vienes conmigo. Y cuidadito con la mano esclava de por mí. Te muero a golpes. No. No, suélteme. No, suélteme. Ayúdenme. No, no, dejes. No quiero. Ayúdenme. Diste que no me he olvidado de ti, ¿eh? Pero fíjate que no. Vas a volver a chambear para mí. No quiero. No quiero. Ay, chiquito. Si no le estás perejando por tu parecer, aquí se hace lo que yo digo. Y si no entiendes a la buena... ¡Ay, no! A palo te debería perecer. No me peguen. Hagan lo que me pida, pero no me peguen. No me peguen. Si me gusta, Palomita. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ay, no, no! ¡Ayúdenme! ¡Qué te hecha de ahí! ¡Qué te hecha de ahí! Por favor, por favor, se lo pido. ¡No! ¡Suélteme! ¡Ayúdenme de que no vayas a jugarme, churco! ¡Suélteme! ¡Quiero irme de aquí! ¡Suélteme! ¡Se lo pido! ¡Suélteme! ¡No me peguen de que caiga! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme, por favor! ¡Déjeme! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Tengo que irme! ¡Alan! ¡Alan, ayúdame! ¡Te voy a callar de una vez por todas! ¡Alguien, ayúdame! ¡Alguien, ayúdame! ¡Pállase, Palomita! ¡No! ¡Déjame lo que quieras! ¡Alguien! 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 Ya pasó demasiado tiempo y Paloma no regresa. ¡Hay que hacer algo! ¿Por qué no llamas a la policía para que la busquen, Alex? ¿Cómo voy a llamar a la policía? ¿Te olvidas de que Paloma llegó aquí a robar? Yo no me dejé irse después. Es verdad. Te harán preguntas que pueden comprometerte. Incluso te podrían acusar de secuestro. Perdónenme, joven, Alex. Llorando no arreglas nada, Socorrito. Por favor, vete a la cocina. ¿Y si Paloma recobró la memoria y regresó a su casa? No podemos quedarnos cruzados de brazos. Por supuesto que no. Es verdad. Acompáñenme. Vamos a buscarla, ¿no? Vamos a buscarla, ¿no? No podemos quedarnos cruzados de brazos. No podemos quedarnos cruzados de brazos.